Laura nos cuenta, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede olvidar a su ex marido? Bueno, yo me casé a los 16 años, tuve un matrimonio de 20 años y me separé hace 9 años y medio. No lo olvidé, no lo puedo olvidar, no lo quiero olvidar, porque es un hombre presente en mi vida, es que recuerdo sobre todo las cosas buenas, porque yo creo que la distancia justamente hace que uno se distancie de los defectos que fueron los que nos llevaron a la separación. Yo a él lo sigo queriendo, yo he intentado olvidarlo y me di cuenta que era una lucha tan grande por querer arrancármelo de mi corazón, de mi mente, de mi afecto, era un desgaste tan grande que me quitaba quizá energía para otro tipo de cosas y me dije, ¿por qué no convivir con lo que siento hacia él? Bueno, aquí está planteado el tema, ¿no? Un texto que podría ser el de muchos y que es el de Laura que amablemente nos contó esto, te agradecemos mucho que nos hayas contado Laura, pero que nos plantea una idea, ¿no? Que es, no puedo, no quiero, me resisto a desprenderme de esta idea, de este recuerdo, de este amor, de esta persona. Quiero decir, ¿será esto verdaderamente una buena ayuda? ¿Será esto una manera de querer mucho? ¿Qué pasa? Todos hemos tenido un primer novio, una primera novia, un primer encuentro, un primer beso, y la verdad es que todos recordamos esto, todos, absolutamente todos. Quiero decir, me parece que esto forma parte de nuestra normalidad. Yo no sé si estoy hablando cuando hablo de No Puedo Olvidar a mi ex, estoy hablando del recuerdo meramente de la historia de la memoria, o estoy hablando más bien de algo que tiene que ver con lo que hemos llamado alguna vez el enganche, ¿no? Lo que hemos llamado quedarnos prendados y prendidos de una relación con el otro, ¿no? Pariente lejano de las estructuras dependientes. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ven esta historia? Vamos a empezar por la señora y luego vamos para allí. Mi nombre es Silvia y creo que no me puedo olvidar de mi ex porque realmente tengo miedo a volver a enamorarme y olvidarme de aquel amor que tuve. Olvidarte del amor que tuviste. Yo me pregunto, ¿por qué hará falta olvidarse? ¿Por qué la historia tiene que ver con olvidar? ¿Por qué no podemos seguir adelante, quedarnos con el recuerdo, pero no quedarnos pendientes de esta historia? Quiero decir, recordar es una cosa y quedarse enganchado a esto es otro, ¿no? Pero tengo miedo de enamorarme, tengo miedo de olvidar. Parece que hubiera como una lealtad, como una lealtad a lo que ya no está, ¿no? Parece que hubiera una historia de lealtad a lo que no está en este momento. ¿Sí, tu nombre? Adriana. Adriana. Jorge, yo le quería preguntar cómo hacer para ayudar a olvidar cuando el lazo no se corta porque hay chicos. O sea, se sigue viendo al ex y se sabe que es de por vida. Entonces, ¿cómo hacer para poder olvidar igual? Muy bien, la pregunta es realmente importante porque hay vínculos que son indisolubles, por lo menos como yo lo veo. Quiero decir, cuando una pareja, él y ella tienen hijos en común, me gusta mucho decir que estos van a ser socios de por vida, ¿no? ¿Cómo se hace cuando de todas maneras nos seguimos viendo? ¿Cómo se hace cuando hay una continuidad porque hay chicos o porque trabajamos en el mismo lugar o porque han terminado siendo socios en una empresa que los dos obtenemos y que es nuestro medio de vida? Hay miles de situaciones como esta. En estos casos no se puede olvidar. Lo que yo digo es, no es un tema de olvidar, ¿eh? No es un tema que tenga que ver con olvidarse literalmente que el otro existió. Tiene que ver con superar el vínculo. Tiene que ver con dejar de estar ligado y apoyado en este vínculo que ya no está. Y entonces alguien dice, no, pero si yo suelto me voy a quedar vacío, ¿no? Ahí está. Si yo suelto esto me voy a quedar por un momento en la nada. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero este vacío forma parte del duelo, ¿eh? Este vacío forma parte del proceso que tiene que ver con encontrarse con lo nuevo. Alguien había pedido una palabra, ¿sí? Sí. Susana. Susana. ¿Es inevitable la comparación? Yo, esta es una pregunta maravillosa porque esta es la pregunta de todos los días, ¿no? Cada vez que viene alguien a la consulta para hablar sobre la historia nueva, la historia vieja, me habla de esto, ¿no? Me habla del tema de, sí, pero yo comparo y resulta que el otro, resulta que la otra, resulta que ella, resulta que él. Miren, yo creo que es como decirte que son más ricos, ¿no? Si los duranos o las peras. ¿Qué sé yo? Depende un poquito de que te guste más a vos, no de que es más rico en sí mismo, ¿no? Creo que en realidad para mí, en mi vínculo, en mi momento, para mi vida y para mi tiempo que era en aquel entonces, cuando yo estaba de novio con mi primera novia, sin lugar a dudas Rosita era la novia que yo quería tener en ese momento. Ahora, seguir prendado de aquella que en realidad era la que ella era, queriendo ser el que yo soy, esto es otra cosa. ¿Se puede comparar? Te contesto para irme a los títulos. Claro que se puede comparar. Lo que único que hay para comparar es cómo me sentía yo en este vínculo. Cómo me siento yo con él, cómo me sentía yo con él, cómo me siento yo ahora. Esto es lo que hay que comparar. ¿Qué me pasaba a mí con esto? Pero no puedo comparar a las dos personas. Las personas no se pueden comparar entre sí, ni en estos vínculos, ni en nosotros. Un mensaje, Jorge, de Patricia, de 11, 31 años. A los seis meses de casada me dejó mi marido porque dijo no estar preparado para el matrimonio. Después de un año me dice que no me quiere perder, pero tampoco quiere volver conmigo. ¿Qué hago? Sí, la verdad que es muy difícil casarse con la gata Flora, querida Patricia. Y seguramente que tiene que ser así. Pero, ¿crees que te diga una cosa? Este es casi un patrimonio exclusivo de los varones, ¿no? Las mujeres tienen menos historia con esto, tengo que reconocerles y me da un poco de vergüenza. Parece que los hombres tenemos cierta cosa expansiva respecto de la supuesta propiedad sobre nuestra esposa, ya no solo nuestra esposa, sobre nuestra ex esposa también, ¿no? Parece que tenemos una cosa que se arraiga, y se difunde, ¿no? Un amigo de Gaby, que se llama La Junta, lo llamamos La Junta porque llamarlo a caballo es poco siempre, yo digo, y reclaro, también estuvo casado La Junta. Y entonces, habían decidido separarse, que las cosas no iban, y La Junta anduvo paseándose por el barrio diciendo que tenía sífilis y que se iba a morir de la sífilis que tenía, de la sífilis galopante, y que se iba a morir, que se iba a morir, que era un tipo de sífilis específico muy contagioso y que no se podía curar. La que iba a ser su ex mujer un día antes de que se vaya, le dice, ¿por qué estuviste diciendo a todo el mundo que te vas a morir y que tenés sífilis? Y no te vas a morir nada y no estás enfermo de nada. Si solamente nos vamos a separar. Sí, sí, nos vamos a separar, pero vos, para encontrar a alguien que se acuente con vos, te vas a tener que mudar de barrio. Yo digo, ¿saben esto? Vamos a... Vamos a ver un testimonio más que tenemos, que es el testimonio de María Teresa, lo compartimos y volvemos al piso. Adelante. Tengo 47 años y hace 14 años que estoy separada. Bueno, lo que yo siento es que me cuesta desengancharme afectivamente de mi ex marido. Sí, sí, lo sigo queriendo. Por eso me cuesta, porque de alguna manera se truncó el proyecto que yo había hecho de mi vida, es decir, y ahora tengo que cambiar el proyecto. A lo mejor de lo que me cuesta desengancharme, y yo lo materializo, le pongo un nombre de hombre, y a lo mejor de lo que me cuesta desengancharme es de ese viejo proyecto y comenzar un proyecto nuevo. Siento que todavía lo quiero, no sé, a lo mejor lo quiero como amigo ahora, pero de todas maneras me dificulta relacionarme con otros hombres. Me voy de viaje y si conozco a alguna persona, bueno, no se viste como se vestía él, no me trata como me trataba él. Sí, en algunos momentos tengo la fantasía de que en algún momento pueda volver. Hay veces que lloro todavía. Y uno siente que el corazón se le arruga un poquitito, ¿no? Gracias, María Teresa, por estar aquí. De todas maneras, María Teresa, te lo voy a decir delante de todos. El día que encuentres uno que se vista como él, y que te trate como él, y que te hable como él, tenés cuidado, es él. Así que te pido, por favor, que el día que hagas esto, tengas un poquito de cuidado, ¿no? Porque, bueno, vivimos la ausencia del otro, digo yo, siguiendo el pensamiento de lo que es la nueva escuela terapéutica de las parejas, vivimos el pensamiento de la ausencia del otro de una de tres maneras que yo me anoté para que ustedes recuerden, ¿no? Algunas de estas las hemos visto aquí en estos dos testimonios, ¿no? Vivimos a veces esta fantasía del paraíso perdido, ¿no? Teníamos una relación maravillosa, teníamos una relación espectacular, una relación verdaderamente nutritiva, de repente se terminó. Sentimos que hemos sido expulsados de este paraíso y que el paraíso ya no está para nosotros. Y añoramos, y vivimos pensando de verdad que nos falta aquello que en realidad ya no está, que hemos perdido este paraíso. Después, cuando empezamos a pensar, recordamos de verdad que no era tan paraíso. ¿Pero por qué lo vivimos como paraíso? Bueno, como nos enseñó Laura, ¿no? De alguna manera la distancia hace que nos hayamos llevado solo lo bueno. Le dejamos a él todo lo malo, nos llevamos todo lo bueno y ahora entonces tenemos ganas de volver, porque pensamos que en realidad ahí está todo lo bueno que en realidad tiene y de lo malo ya no nos acordamos, ¿no? Voy a contar, Laura, que cuando uno se acerca un poquito se da cuenta que todavía lo tiene todo esto, ¿no? Y que por eso uno se separó, quiero decir, ¿no? Muy bien. Aunque más no sea la peor cosa que tiene aquel de quien me separé, que muchas veces es que ya no me quiere. ¿Para qué quiero, no? Yo digo, yo digo, ¿no? Y pregunto y quiero que piense para usted, ¿no? Que le pase un poquito de esto y que no puede olvidarse de su exmujer, de su exmarido. Yo le pregunto, ¿para qué quiere usted estar con alguien que no la elige a usted? ¿Para qué quiere usted volver con alguien que no lo elige a ustedes? ¿Esto es lo que usted quiere para usted? Que bajo concepto de usted. Recordar un poco la historia de aquello que fue, tiene que ver con no ser capaz de valorar a alguien que me elija hoy. Creo, en algún lugar creo, que esa persona es la única que me puede haber elegido. Que esa persona es la única. O quizás, o quizás tenga la vivencia del naufragio, ¿no? ¿Qué es la vivencia del naufragio? La vivencia del naufragio es como la idea de que yo he sido lanzado afuera de una idea. Y que ahora no hay lugar para mí, ¿no? Que no hay otro lugar, porque todo lo que yo viajaba conmigo, todo mi proyecto, todo mi proyecto quebró. Y entonces, ¿cómo quebró? Y era el único barco en el cual yo me podía, yo me podía, este, guarecer y me podía refugiar. Ahora, en realidad, no tengo más remedio que quedarme escondido en una isla desierta, cuidándome de aquella cosa que ya no está, porque en realidad mis proyectos han naufragado. Y como creo que estoy en una isla desierta, creo que ya no podré nunca más armar un nuevo proyecto. Que ya no podré nunca más reconstruir el barco. Y entonces creo que el único proyecto que armé es el que estaba puesto para mí. Y la verdad, querés que te diga María Teresa, la verdad es que esto no es cierto. La verdad es que nuestra capacidad para levantar y crear nuevos proyectos y encontrar nuevas personas con quienes aunar mis proyectos, por supuesto que los seguimos teniendo. Pero para esto, para esto hay que deshacerse del tercer lugar. El tercer lugar es vivir la historia de que el otro no está como una desnudez interna, ¿no? Como si fuera que no solo cuando me separo me llevo el recuerdo de todo lo bueno y dejo todo lo malo, sino que además el otro se queda con toda mi capacidad de amar. El otro se queda con toda mi capacidad de desear sexualmente. El otro se queda con toda mi capacidad de armar un nuevo proyecto. Mentira, mentira. Cuando me voy, me llevo mi capacidad de enamorarme conmigo, me llevo mi capacidad de deseo sexual conmigo, me llevo todo lo mejor de mí conmigo. Pero nadie puede llevarse esto con él, solamente puede usarlo y transitarlo y aprovecharse de él mientras estemos juntos. Sí, vamos aquí. ¿Tu nombre? Natalia. Sí, Jorge, yo le quería preguntar si está mal amar incondicionalmente. No, no es que esté mal amar incondicionalmente, es que depende de a quién y depende de quién lo diga. Si me preguntás mi opinión, yo creo que el amor incondicional es algo reservado para los hijos. Creo que a los hijos se los ama incondicionalmente. ¿Qué quiere decir incondicionalmente? Hagas lo que hagas, digas lo que digas, sea lo que sea, te portes como te portes, no importa lo que me digas, sos maleducado, ladrón, drogadicto, delincuente. La verdad, la verdad es que puede ser que yo me defienda de vos, puede ser que te rete, puede ser que te ponga límites, pero amarte, amarte, si sos mi hijo, amarte, te voy a seguir amando, haga lo que hagas. Pero la verdad es que no conviene tener esto con un marido, no conviene tener esto con una esposa. Y si en todo caso, si uno tiene la mala suerte de estar queriendo a su esposo o a su esposa, incondicionalmente, debe ser que lo está tratando como si fuera un hijo. Cuidado. La verdad que hemos aprendido que un matrimonio es también un lugar de crecimiento, un lugar de desarrollo, un lugar para crecer juntos. Y si esto no sucede, quizás ha llegado el momento de partida hacia la búsqueda de alguien que sea más complementario conmigo, ¿no? No tenés que esforzarte por estar conmigo desde ningún lugar, ¿no? Hablando de esforzarse por estar al lado del otro. Bueno, dice Alicia de Córdoba, Jorge, 28 años, ¿cuál es la forma más sana de olvidar a un ex? ¿Cómo se supera una pena de amor? Yo creo que hemos hablado de esto muchas veces cuando hablamos de duelo y cuando hablamos de amores, pero básicamente diría yo que hace falta meter el factor tiempo, ¿no? Quiero que sepan, el duelo de una separación no es un duelo fácil, ¿eh? Es casi tan doloroso como algunas muertes para muchas personas, ¿no? Cuando se pregunta cuánto dura este duelo, normalmente, sin transformarse en un duelo patológico, una terapeuta argentina que yo valoro y admiro, que se llama Vivian Leu, dice dos años y medio. Dice ella, antes de dos años y medio, imposible. Mucho más allá de dos años y medio, es porque algo ha sucedido, algo está impidiendo, algo está cortando el proceso natural. Quería exponer, si tenemos una pareja actual que no va, ¿cómo podemos hacer para que de repente se convierta en un ex y no queden ligados lazos, sentimientos, si hay? Muy bien. En principio yo quiero aclarar una cosa que va a ser motivo de polémica, supongo, pero quiero que quede claro que esta es mi opinión. Yo no creo que uno pueda separarse de alguien, después de haber vivido 20 años con el otro sin que haya lazos afectivos. Esto de que en realidad nos separamos y ya no te quiero más, simplemente ya no te quiero más, esta historia de creer que uno deja de querer como se cambia de camisa, la verdad es que yo no me lo creo. Lo que creo sí es que yo dejo de tener un deseo de proyecto contigo, yo dejo de tener deseo de estar contigo, dejo de tener el deseo de convivir contigo, quizás, pero de que dejo de quererte, la verdad que no es cierto. Justamente creo que cuando uno necesita reemplazar por odio el amor que tuvimos es porque algo estuvo mal en la separación. Justamente estas son las relaciones difíciles de superar, estas son las relaciones que se hacen de alguna manera duraderas. Claro, por supuesto que hay mecanismos, como decías hace un rato, como se decía en la tribuna, donde el otro hace todo lo posible para que yo no lo olvide, para que yo no me pierda, ¿no? Alimenta estas historias, me llama, deja mensajes, ¿no? Muchas veces esta patología no es de uno de los dos nada más, es una patología combinada, ¿eh? Es una historia donde se funciona en lo que un señor que se llamaba Erick Verne, que a mí me parece una imagen muy interesante, Erick Verne decía que hay algunos vínculos que él llamaba vínculos H, los llamaba él, vínculos H, ¿sabes qué es un vínculo H? Un vínculo H sucede entre dos personas que funcionan como si tuvieran entre sí atados una barra de acero de cinturón a cinturón. Y entonces, ¿sabés qué pasa, Omar? Cuando uno avanza, el otro retrocede. Y cuando es el otro que retrocede, es el otro el que avanza. Así que, alguno de dos siempre está llamando, hace tres días que no me llamó, ¿qué le pasará? Voy a llamar, llamo y corto, para que no sepa que soy yo. Llamo y corto, ¿eh? Llamo y corto, pero no estoy seguro, voy a llamar y cortar otra vez, porque en realidad me atendió el contestador. Y entonces, finalmente, atiende la otra o el otro, y digo, mmm, y corto. Claro, pasan dos minutos y dice, ¿vos me llamaste? Y dice, ¿quién, yo? No. Sí, vos me llamaste. No, no te llamé, dice, a mí nadie me llama y corto, sí, yo te llamo y corto, no te llamo y corto. Bueno, y acá estamos. Y entonces, finalmente, admito que lo llamé, pero yo no te voy a llamar nunca más. Te llamo para decirte que no me llamés más. Yo digo, estos juegos, ¿no?, que son juegos de coqueteo, que tienen que ver con la vivencia esta, con no vivir la historia de naufragio, con no vivir el paradiso perdido, con no vivir, con no vivir, con no me dejás más vivir. ¿Qué haces? No, te dejo vivir. No, te dejo vivir. Yo nunca llamé y corté, yo no era, quiero decir. No, vos interrumpiste todo el tiempo entrando acá. Lo que vale la pena es despedirnos con un cuantito, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Las palabras para la despedida? ¿Puede ser? Vamos a despedirnos con un cuantito, porque me parece a mí que es un cuento que yo quiero que ustedes piensen y reflexionen sobre él, ¿no? Este cuento habla de un señor que era un contribuyente muy importante de una parroquia a la cual mantenía con una donación que hacía todos los años, una donación bastante importante. Un día, mientras el cura párroco estaba ocupándose del jardín de la iglesia, llega este hombre en persona, se dirige hacia el cura, el cura lo recibe, le dice, ah, muchas gracias por estar aquí, cuánto me alegro de tu presencia, qué raro, siempre mandás a tu secretario con el cheque del año, dice, sí, justamente, vine padre, porque la verdad que las cosas han ido muy mal, las cosas están verdaderamente complicadas y la situación económica no me permite seguir colaborando tanto como colaboraba con la iglesia. He venido a darle este cheque, que es todo lo que yo puedo hacer por ustedes, y a decirle que muy posiblemente, a partir del año que viene, yo no pueda seguir colaborando con la mantención de la iglesia. Pero, hijo mío, qué mal, sos una buena persona, Dios te va a ayudar, tenés que tener fe. Sí, padre, pero este no es un problema espiritual. Sin embargo, hijo mío, nuestros ancestros, cada vez que tenían un problema, agarraban el sagrado libro de los santos evangelios, lo ponían sobre la mesa con el lomo hacia arriba, y lo dejaban caer sobre una mesa plana. El libro se abría en algún lugar, al azar, y entonces nuestros abuelos daban vuelta el libro, ponían el dedo en cualquier lugar sin mirar, y leían la frase que quedaba allí señalada. Dice la tradición que Dios mismo ponía su dedo en algún lugar para darle el mensaje que podía ayudarlos a resolver el problema. Bueno, muchas gracias, padre, lo voy a tener en cuenta. El señor se subió a su auto y se va. Pasan apenas seis meses. Una gran limusina enorme llega hasta la puerta de la parroquia. Estaciona frente a la parroquia y una alfombra roja se descuelga automáticamente. Por esa alfombra baja este mismo señor. Se acerca hasta el cura parroco. El cura parroco lo ve venir. Dice, bueno, hijo, bienvenido. Veo que las cosas han cambiado. Oh, sí han cambiado, padre. No solo han cambiado, sino que ahora soy mucho más próspero que antes. He traído el dinero que no le di, más un plus, y le puedo asegurar que de aquí en adelante nunca más le va a faltar mi aporte, porque la verdad que las cosas están maravillosas. He salido de la situación en la que estaba. Tengo una situación muy sólida. La verdad que le agradezco mucho, padre, todo lo que ha hecho por mí. Y la verdad que no podía menos que traerle esta donación, porque después de todo es gracias a usted, finalmente, que yo he podido hacer este cambio. Gracias a mí. Cuando llegué a mi casa, padre, estaba tan desesperado, tan desesperado, que lo hice. Así que tiré los santos evangelios, de vuelta, puse el dedo, y ahí estaba la frase. Ahí estaba. No sabe qué sorpresa para mí darme cuenta de esto. Hice caso a lo que la frase me decía y todo cambió. Así que, padre, le agradezco mucho, muchas gracias. Nos vemos en el que viene. Hasta luego. ¡Eh! Lo dijo el cura. No, no, no. Hijo mío, por favor, qué tanto apuro. La verdad es que quiero saber. ¿Qué decía el lugar donde pusiste el dedo? Ah, padre, claro. Decía, capítulo 18. Ah, qué bien, capítulo 18. ¿Y qué decía el capítulo 18? No, no sé, padre, yo nunca leí el capítulo 18. Lo que pasa es que cuando vi capítulo 18, me di cuenta que el capítulo 17 había terminado. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.